Este miércoles 13 de septiembre, la diputada Lisbeth Concha Ojeda del Partido Revolucionario Institucional hizo uso de la palabra en tribuna para presentar una iniciativa con la cual se busca incorporar el derecho a la alfabetización digital para adultos mayores. Con esto se pretende que el Estado brinde y proteja este derecho, implementando estrategias para su cumplimiento, buscando que los adultos mayores sean más independientes y cuenten con mayor seguridad. Se trata de incorporar a nuestra legislación el derecho humano, sobre todo de las personas adultas mayores, de la alfabetización digital para que los puedan apoyar. Sabemos que esto no solamente es un tema de aprendizaje, sino de acceso a la información, el uso de tecnologías inclusive para pedir auxilio, para mantenerse informados, para ser un adulto mayor, más independiente y también sentirse más seguro. De igual forma, Concha Ojeda presentó un exhorto en cuanto al acoso sexual que se ha venido presentando en repetidas ocasiones en nuestra entidad. Mencionando el caso de Adriana, una mujer zapoteca del municipio de Acotlán, la cual denunció acoso sexual por parte del hermano de un alto funcionario del gobierno federal, por lo cual hizo un exhorto a la Fiscalía General del Estado para que realice una investigación exhaustiva y se castigue este tipo de conductas, ya que no se debe permitir ningún tipo de violencia hacia la mujer. El exhorto que hice es un llamado para que se le haga justicia, que se haga una investigación exhaustiva, que no se queden las cosas así. Yo creo que todos hemos hablado, inclusive el gobierno del Estado pregonado, sobre que esto no debe estar ocurriendo, este tipo de conductas. Primero, no se debe normalizar, debe ser castigada. Entonces, es un llamado para la Fiscalía para garantizar el derecho a una vida libre de violencia hacia Adriana, la Fiscalía, la Defensoría de los Derechos Humanos, la Secretaría de las Mujeres y, por supuesto, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Con información de Luis Rojano e imágenes de Alejandro Chiquete, MBM Digital.